Te saluda Rafael Tejada, alcalde municipal de Tejutla. En esta ocasión quiero invitarte al gran evento de inauguración de las nuevas instalaciones de la Alcaldía Municipal, a realizarse el día domingo 10 de diciembre a partir de las 3 pm en adelante. Tendremos música en vivo con la Orquesta Casino. Acompáñanos y disfruta de este evento histórico, por supuesto de la inauguración de esta importante obra que embellece más el centro de nuestra ciudad. Muchas gracias, te esperamos.